Por fallos de la Corte de Cuentas, se pierden millones de dólares. Cuando en un informe de auditoría se observa que los fondos públicos se utilizaron de forma indebida o ilícita, las cámaras de primera instancia de la Corte de Cuentas de la República inician un juicio de cuentas. Este juicio se lleva a cabo entre el servidor público auditado, la fiscalía y la Cámara de primera o segunda instancia. El resultado del proceso puede ser la sanción administrativa y o patrimonial a los servidores públicos responsables por la mala gestión de los recursos. Si alguna de las partes está en desacuerdo con el resultado, recurren a los magistrados de la Corte de Cuentas que integran la Cámara de segunda instancia. Sin embargo, esta práctica de control falla cuando los informes de auditoría son deficientes, cuando los jueces y magistrados de la Corte de Cuentas actúan de forma negligente o intencionada, o cuando el plazo para llevar a cabo el proceso se deja vencer. Esto ocurrió en 2003, cuando se detectaron irregularidades por 18 millones de dólares en la ejecución de los proyectos Río Lempa II y la Estación Central Nejapa, por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Aunque los juicios de cuentas terminaron en condenas en la Cámara de primera instancia, estas se emitieron fuera del plazo de los dos años que establece la ley. El control fue deficiente, por lo que los sancionados acudieron a la Cámara de segunda instancia para recurrir. En uno de los casos, los magistrados confirmaron la sentencia, pero no hay evidencia de haberla ejecutado. El otro proceso, como en otros tantos casos acumulados por la Cámara de segunda instancia que no tiene un plazo para emitir resolución, continúa esperando un fallo.